Bueno, muy bien, vamos a comenzar nuestro análisis de la semana. Hoy es 15 de marzo del 2021. Como siempre, la recomendación es que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ningún contenido de todo lo que montamos aquí en nuestro canal. Bien, en términos de calendario económico, recuerden, es la primera, digamos, el primer contacto que tengo con la pantalla, iniciando la semana. Tengo lunes, discurso, miércoles, martes, no hay nada, miércoles, tasa de cambio en el empleo y tasa de desempleo de Australia a las 7.30 de la noche. Después tengo yo lo que es discurso, minuta, declaración de tipo de interés en Japón, o sea, miércoles y jueves. De pronto podría haber un poco de volatilidad y listo. De hecho, lunes, martes y miércoles casi que hasta el mediodía. Está todo tranquilo, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Nuestro análisis no se basa en las noticias fundamentales. Aquí tenemos el oro, el libro neozelandés con alertas. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Bueno, tenemos una posición que finalmente va a profit, quiebre de estructura, retroceso, arranca derechita a profit. Está bien. Y por acá teníamos otra, creo que era en el libro acá. También un buen profit. ¿Qué revisamos nosotros aquí? Nuevamente, como siempre, vamos al libro AUD como marco de tiempo principal, marco de tiempo diario. Y observen lo que tenemos aquí. Libro AUD en el marco de tiempo diario. Voy a quitar esto. Observen lo que está sucediendo. Obsérvenlo muy bien. Marco de tiempo diario. ¿Qué hace el precio? Hace un movimiento arriba, abajo, arriba, abajo. El último alto fue más alto que este. El último bajo fue más alto que ese. El último máximo no supera. Sin embargo, seguimos siendo alcistas porque el mínimo no es más bajo que el anterior. Perfecto. Trazamos el Fibonacci, trazamos el order block. El precio todavía no llega a la zona perfecta del order block, pero en el marco de tiempo de cuatro horas podemos visualizar que tuvo aquí un pequeño movimiento que casi, casi llega a la zona perfecta de la mitad del order block. Y miren lo que sucede. Hace un alto más alto. Al hacer un alto más alto, lo que yo hago es visualizar de este mínimo, cuál es el más bajo, este máximo, cuál es el más alto, este. Y a largo. Al tener un alto más alto, donde evidentemente se ve aquí que este alto es más alto que este, podemos visualizar un precio. Pues hay personas que pueden visualizar el Fibonacci de aquí, que también es válido. Este es el order block. Ese sí no tiene ningún cambio, da perfecto en el 78. Y si lo trazo de acá atrás, o perdón, donde está el Fibonacci. Ahí está, listo. Ahora sí ya me quedó bien. Solo para revisar. En la zona del 78.61 también, en la mitad del order block está bien. Es muy probable, muy probable, aunque el precio venga aquí a la mitad. Es muy probable, observen la zona de atrás. Resistencia, resistencia, soporte, soporte, soporte. Es mucho más probable que desde aquí podamos trazar. Y en el 79.350, en el 79.320, en el 79.200 está más abajo. Es probable que venga el 79.200. Bueno, para ir un poquito más claro con esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Ahí está. Lo voy a trazar de acá. Bien. Y voy a trazar este order block acá atrás, así. Aquí, ¿qué hago yo? Cociendo este order block y no este. Agarrando un poquito el espacio que tengo. Entonces, aquí en la última vela, coloco el stop a 32 pips, a 31 pips. Y el profit acá me da una relación riesgo-beneficio 4 a 1. 79.200 como precio de entrada, 27 pips de stop loss y 127 pips de profit. Ah. 127 pips de profit. Ahí está. 4.7 a 1. Buena opción. Tenemos de entrada para el 79.200. De hecho, aquí, ya acá listica. Con 27 pips de stop loss. Sí. Y 127 pips de ganancia. Pareciera, pareciera que un 270. No sé. Es que a veces... No, ¿cuántos decimales tiene esto? Un, dos, tres, cuatro. Sí, le sobran dos decimales. Dos, tres, cuatro. Sí. Ahí está. Igual lo tienen que corroborar ustedes en la calculadora de riesgo. Bien. Ok. Ahí hay una buena posibilidad. Si el precio baja y tal. No voy a poner la orden. ¿Por qué? Porque todavía no empieza a retroceder. Cuando el precio empiece a retroceder, ¿qué podemos hacer? Podemos poner por aquí una alerta. Sí. Y le podemos poner cerca a la orden. Vas a ver que está cerquita a tocar la zona de la orden. Y cuando ya esté ahí cerca, ya es donde la ponga. Para que no me genere un strike muy rápido. Arco de tiempo diario. Libra Yen. Por arriba todavía. Le falta retroceder. No hay nada. Libra Cat. Termina yéndose hacia abajo. Planteamiento claro. Bien. Quito esto de aquí. Bien y toca. Perfecto. ¿Qué tengo que esperar ahora? Retroceso. Entonces ya quito este order block. Quito este Fibonacci. Quito estos números cerrados. Y vuelvo y hago el análisis completo. Aquí tengo el order block. Necesito entonces un Fibonacci. Suponiendo que esta ya es una vela verde finalizada. Tengo que esperar a que finalice para pasar bien. Y ahí tengo en la zona del 78 el precio de 1.75500 como número cerrado. A número que es pues relevante y que podemos ir a buscar. 75500. Muy interesante. Por ahora está lejos. Lo quito. Libra dólar. En una situación muy similar. Venía bajista. Ahora se vuelve al cista. Voy a quitar absolutamente todo. Hace un alto más alto que el anterior. Se evidencia aquí. Bien. Trazo de una línea de tendencia. Perfecto. Puede ir desde más atrás. Pero ahí también está válida. Ahí está. Hago el Fibonacci del punto bajo. El punto alto. Hago el order block. Ahí está. Y en el precio de 38500 también. Buen precio. 38500. Podemos obtener un precio interesante para comprar. ¿Está en zona? Sí, está en zona. Pero todavía no viene a la mitad del order block. Puede dar un movimiento más hacia abajo. Libra neozelandés. Peleando ahí en el movimiento al cista. Es más probable que haga un movimiento nuevo al cista. Y observen esto. Tiene un precio más alto. Obsérvenlo. Más altos aquí. Después de venir de tocar esta zona. Es mucho más probable. Este de hecho lo teníamos. Con la alerta no tiene corridas limpias. Lo que no me gusta. Pero la vela además volumen no es esta. Y en los movimientos tiene bastante volumen hacia arriba. Es más probable que comience a subir. Va a hacer un Fibonacci completo de ronda a ronda. Ahí está. A largo. Bien. Y la zona de 61.78 es un precio muy muy fuerte. Ese 93 cerrado es fuertísimo. Tras order block. Perfecto. Y me conecta bien con el mismo precio. 93 cerrado. Si observamos aquí. Ahí es una buena opción de colocar una orden de mercado. Ahora vamos a revisar. Si compensa o no compensa. Stop al final del order block. Y profit acá. 2.64 veces es el profit. No compensa. Por lo cual no coloco una orden. Sino que simplemente lo dejo ahí para visualizar que hubiera pasado. Si no llega por lo menos a 3. No tomo el trade. Bien. Y es dólar. Obviamente rebotando a los 61.8. Súper interesante. Haciendo un alto más alto. Buscando un retroceso. Más o menos a los 8.750. Para que el precio vuelva a subir. Interesante. Dólar yen. Marque de tiempo diario. Hace un alto más alto. Dejo un order block. Voy a quitar todo esto. Sí. Y trazo el nuevo. La nueva línea de tendencia. Trazo el order block. Bien. Alargo. Y espero que el precio se meta. Está lejos. Dólar franco. Haciendo bajo más bajo. Vamos a ver. Qué retroceso puede tener. Buscat. Supremamente bajista. Se terminó cayendo con toda. Ahí. Muchos de mis estudiantes tomaron trade change. Y atrás. Aquí en esta zona. Ahorita pues. Ya van liquidando. Yo simplemente vuelvo y hago el análisis. Completo. Vengo aquí. Coloco la línea de tendencia. Coloco el Fibonacci. Porque ya hay una vela verde. Bien. Coloco el order block. Bien. Y espero un precio en el 26.500. Ahí no hay mucho que plantear. Que hay una zona fuerte de soporte y resistencia. 26.500. Ahí está. Y esperar. Está lejos. Entonces lo quito. ¿Por qué lo quito? Porque no está en la zona todavía. Eurólar. Uy. Cerca. Pero todavía no entra a la zona. Pero está cerca. Y australiano dolar. Sí está en zona. Y hace un quiebre bajista. Observe esto. Precio se mete en zona. Súper importante. Hace un quiebre. Hace un bajo más bajo. Y qué tengo que hacer yo ahora. Esperar a ver si el precio. Del punto alto al punto bajo. Que es este inicialmente. En una sola corrida. Alargo esto. Trazo el order block. Y en la zona del 78. Tengo un precio de. 77.800. Uf. Es un buen precio para vender. 77.800. En el que hecho ya lo toco casi que la primera vez. Y empieza a bajar. 77.800. Buen precio para la venta. O para buscar ventas. Él lo va a tener ahí clarito. Ahorita que empiece a retroceder. En el 77.800. Le puedo poner más o menos. Una orden de venta. Vamos a ver si compensa. 20 pips de stop loss. Y claro que compensa. 4.07 veces. Sí. 20 pips de stop loss. Y 80 pips de ganancia. Para cambiar un 4 a 1 perfecto. Es una muy buena oportunidad. Cuando el precio empiece a retroceder. Si es que empiece a retroceder. Me formo un patrón W. Y es probable que ahí continúe bajando. Aude K. Marco el tiempo diario. Hace un bajo más bajo. No tengo nada ahí. Aude Yen. Vamos a ver si retrocede. Ya puedo pasar Fibonacci. Porque ya tengo la vela roja. Excelente. Y en el 78. Tengo un precio de 83. 83 500. Está muy bueno. Y 83 200. También es un buen. Pero 83 500. Es la primera zona. A revisar. Y el 83 200. La segunda zona. A revisar. Números cerrados. Claves. Cerquita todo. ¿No? Donde todo conecta. Nivel de soporte de resistencia. Pero ahora que se meta ahí. El oro finalmente termina yéndose hacia arriba. Vamos a ver si puede salir del order block. ¿Sí? Pareciera que tiene ganas de salir del order block. El Euro Yen. En marco de tiempo diario. Ya le puedo trazar el Fibonacci. El punto bajo al punto alto. Bien. Y pues obviamente en el 129 200. Esa es la situación donde lo podría yo esperar. Para buscar. Compras. Esa es la zona de demanda. Bien. Euro Nuevo Zelandés. Pegado ahí. No pasa nada. Y observe. Euro UD. Euro UD. Llega a una zona de compras. Esa es la levantísima. En el marco de tiempo más pequeño. Observe lo que termina sucediendo. En el marco de tiempo de una hora. Teníamos un planteamiento ahí. Hace un alto más alto. Retrocede. Toca la orden. Y bueno. Va derechito a profit. No alcancé a poner esta orden. No lo alcancé a poner. Pero pues es una de las que cumple el sistema. Y ahora que estoy viendo. Miren lo que pasa aquí. Alto más alto. Alto más alto. Siempre retrocede y arranca. Ya no está dentro del order block. Por lo cual ya no es válido tomar órdenes. Pero. Es más probable que el precio continúe subiendo. EuroCat. Completamente bajista. Ahora hace un bajo más bajo. Necesito esperar retroceso a esta zona de order block. En el 50.500. Está lejos. Y negociarán del dólar. Hace un bajo más bajo de una zona relevante. Lo que yo tengo que plantear. Primero quitar este. Quito. Ok. Quito el Fibo. Quito este otro. Quito este order block. Y miren el order block aquí. Clarito. Lo que está planteado clarito. Ahí está. Traes el Fibonacci y el punto alto, el punto bajo. Una sola corrida. Alargo. Y en la zona del 72.200. Es el precio. A colocar una orden ahí. No hay nada más que hablar. 72.200. Bien. Y vamos a revisar lo que es la relación riesgo-beneficio. Final del order block. Y al menos 27. Tenemos un 7 a 1. Le voy a poner aquí 15 pips de stop loss. Y le voy a poner 96 pips de ganancia. Estamos hablando de una relación riesgo-beneficio 6 a 1. 6.4 a 1. Que es muy muy buena. Bien. Para que lo tengan ahí en cuenta. Está muy cerca. Entonces aquí. Si es probable. Colocar una orden. Las pongo así. Para ahora. Ejecutar en el MetaTrader. Bien. No se landesca. Marco de tiempo diario. Está súper lejos. Pero ya tiene. Algo de. De cara. A lo que podría pasar. Coloco el order block. Siempre es repetitivo. Si ustedes ven. Es un sistema. Muy simple. De ejecutar. Usted simplemente. Va chuleando lo que tiene. Entonces aquí. En el. 90 a 500. No es más. Aquí tiene nivel de soporte resistencia. Ahí está. 90 a 500. Perfecto. Y ahí es donde todo le conecta. Esperará que retroceda esa zona. New Zealand de Yen. Todavía no retrocede. Ni cayen. En las nubes. US 30. US 30. Uff. Superó los 32 mil. Va muy muy arriba. El petróleo generando un retroceso que todavía no se da. El US de COP. Vino perfecto aquí. Tiene ahora un movimiento bajista. Más probable que venga los 3.600 nuevamente para empezar a caer. Y el Bitcoin hizo un retroceso fuerte. Después de venir de los casi 62 mil. Pasamos el Fibonacci en esta última corrida. Y lo único que encontramos es que probablemente venga a hacer un retroceso nuevamente a los 50 mil. O a los 52 mil para darle continuidad a su movimiento alcista. A los 65 mil más o menos. ¿Sí? Podría ser de aquí a la otra semana. Un nuevo repunte hasta esa zona. Y mientras no cambie de estructura. Él va a continuar subiendo. ¿Sí? Unas personas dicen que no puede subir más. Claro. Eso puede subir hasta el infinito. Como también puede bajar hasta el infinito. No hay topes. Para los CFS. Y mucho menos para las criptomonedas. Bien. Ahí está. Compartan este video. Si creen que más personas les puede servir. Denle click aquí a suscribirse al canal. Activenle notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. En esta semana les estaré subiendo contenido de valor. Para que ustedes lo puedan aprovechar y puedan seguir aprendiendo. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade. Y espero verlos toda nuestra semana. Nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana por Facebook Live. Para darle continuidad a este análisis. Y saber cómo ha ido. Todo el análisis que hemos hecho. Si hemos ido a favor del mercado. En contra del mercado. Si se ha girado. Si algo extraordinario ha pasado. Entonces nos vemos allá. Ahorita nos encontramos en la ciudad de Medellín. Efectivamente dictando nuestro entrenamiento presencial. Que finaliza el viernes. Ya iniciamos el sábado nuestra primera clase. Lo pueden ver en las historias de Instagram y en Facebook. Estamos acá documentando todo lo que estamos haciendo en el entrenamiento de la ciudad de Medellín. Y bueno, nos vemos. Los espero en el entrenamiento de Barranquilla, de Bogotá y de Cali. Para que se apunten. Y ahí queda ya todo listo. Para que ustedes puedan aprender. Aquí les voy a mostrar las fechas que tenemos de nuestro entrenamiento. De nuestros programas de entrenamiento. Que tenemos a nivel nacional. Pues acá en Colombia. ¿Sí? Y... ¿Qué se hizo esto? Ahí ya está. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahí está. Su entrenamiento. Ahorita estamos en Medellín. Vamos para Barranquilla el 12 de abril. Bogotá 3 de mayo. Cali 31 de mayo. Y nuestro lanzamiento de la membresía digital. O del entrenamiento digital. Vamos a hacer en la última semana de abril. Para que estén muy pendientes. Se puedan inscribir. Y tengan la oportunidad de adquirir. Nuestro programa de entrenamiento digital. Que ya está todo listo en la plataforma de Hotmart para ser lanzado. Nos vemos en una próxima. Compartan el video si creen que puede ser importante para más personas y nos vemos. Chau, chau.